Te presento el short mixto en tallas grandes calidad número 1 etiqueta verde En este short puedes encontrar alrededor de las tallas 38 en adelante Como puedes ver sale lo que es algo tipo cargo, short deportivo, short como para salir a correr Esta paca tiene aproximadamente 135 piezas en tallas de la 38 en adelante, serían tallas grandes Si te llega a interesar esta paca nos puedes mandar mensaje al 915-955-1468 Y con mucho gusto te vamos a estar atendiendo Recuerda que esta mercancía la encuentras aquí en Mastex donde tú ganas más